¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Bienvenidos a la tienda del Señor Hormiga! Señora Saltamonte, pase por favor. Unos zapatos le haré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis zapatos para usted. ¡Balderín, balderá, balderín, balderá! ¡Qué lindos zapatos! ¡Gracias! ¡Toc, toc, señor Hormiga! ¡Adelante! Señora Araña, pase por favor. Unos zapatos le haré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho zapatos para usted. ¡Balderín, balderá, balderín, balderá! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Señora Hormiga, quiero los zapatos! ¡Oh, cien pies, pase por favor! Unos zapatos le haré. Treinta, sesenta, noventa y cien zapatos para usted. ¡Balderín, balderá, balderín, balderá! ¡Hop, hop, hop! ¡Soy el moca! ¡Me encantan! ¿Todavía sigues aquí? ¡Balderín, balderín, 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 balderín Todo el día Las abejas y las flores van zumbando Zumba, van zumbando Las abejas y las flores van zumbando Zumba, todo el día ¡Bicho rock! Las luciérnagas pan bling 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 Las orugas en el campo se deslizan Se deslizan, se deslizan Las orugas en el campo se deslizan Todo el día Tom diri, diridu, tom diridu, siiii Tralala ricas son, tralala ricas son Ricas hojas son, tralala ¡Si! Una oruga ¡Oruja! Hambrienta soy ¡Que hambre! Y me encanta comer ¡Rico! Cuando pesca una bella mariposa voy a hacer ¡Ricas son! ¡Mmm! ¡Ricas son! ¡Wow! Deliciosas hojas son ricas ¡Somos orugas hambrientas! ¿Eh? ¡Terenas! ¡Bellas mariposas! ¡Lalalalalalalalalala! Huelen, huelen mariposas ¡Toquen el cielo y huelan las rosas! ¡Abran sus alas y huelen muy alto! ¡Huelen, huelen mariposas! ¡Hola amigas! ¡Volemos juntas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huelen, huelen mariposas! ¡Toten el cielo y huelan las rosas! ¡Abran sus alas y huelen muy alto! ¡Huelen, huelen mariposas! ¡Zumba, zumba, zumba, zumba abejas! ¡Zumba, zumba, zumba abejas! ¡Abejas de miel zumban al compás! ¡Meneando, meneando! ¡Hay miel allí! ¡Abejas de miel zumban al compás! ¡Zu, zu, zumba, zumba abejas! ¡Vaya! ¡Rico! ¡Dulce! ¡Vamos! ¡Abejas de miel zumban al compás! ¡Meneando, meneando! ¡Hay miel allí! ¡Abejas de miel zumban al compás! ¡Zu, zu, zu, zumba, zumba abejas! ¡Zumba, zumba, zumba, zumba abejas! ¡Zumba, zumba abejas! ¡Abejas! ¡Araña! 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 Soy una pequeña araña, viajero solitario, giro sin parar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena idea! ¡Voy a ser! ¡Voy a ser! ¡Voy a ser! Pequeñita pa' arriba, arriba Soy una pequeña araña, ya no soy solitario Brinco sin parar Soy una pequeña araña, ya no soy solitario Salto sin parar ¡Wow! ¡Divertido! Voy a ser, voy a ser El araña, el araña El araña voy a ser A mis amigos invitaré Y una fiesta celebraré Zip zap zap Zip zap zap Po zipi 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 zip zap zap Zip zap zap Zip zap zap Po zipi 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 zip Lili velula Vuelas muy alto Yo vuelo alto Cuando el cielo está azul Y vuelo bajo cuando lloviendo está Zoom, 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 lejos me voy Vuelo alto, vuelo bajo, zip, 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 zap, zap Li, 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 velula, ¿cómo vuelas así? Abro mis cuatro alas y floto en el cielo Nunca las doblo, solo las giro Zoom, 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 lo topo el suelo Zip, zap, zap, zip, zap, zap, oh, zip, 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 zap, zap Oh, hormigas en mis pantalones Oh, hormigas Oh, hormigas Oh, hormigas en mis pantalones Si las hormigas están marchando Con las manos yo bailando Me muevo con hormigas en mis pantalones Oh, hormigas Oh, hormigas Si las hormigas están marchando Y con las manos yo bailando Me muevo con hormigas en mis pantalones Que nos movemos Muere con el ritmo Ritmo Bate que bate A divertirnos Oh, hormigas Oh, hormigas Oh, hormigas Ya se ve mis pantalones Yeeey Estrellita ¿Dónde estás? ¡Vaya! ¡Es una luciérnaga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Brillan las luciérnagas en la noche de verano Liternitas en el cielo Como una canción de cuna Brillan las luciérnagas En la noche de verano ¡Mira! ¡La noche se llenó de luciérnagas! Brillan las luciérnagas En la noche de verano Liternitas en el cielo Como una canción de cuna Brillan las luciérnagas En la noche de verano ¡Uh, uh, uh, wua, wua, wua! Si yo fuera un bicho sería genial ¡Uh, uh, 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 wua, wua! Si yo fuera un bicho sería genial Si yo fuera mariposa, bebería el nectar de las hojas Si yo fuera oruga, comería hojas frescas Si yo fuera escarabajo, fútbol jugaría sin trabajo Si un zapatero de agua fuera, sería una grupista Si yo fuera grillo, daría una gran serenata Si fuera cigarra, sería el mejor cantante Señora de la suerte, la mariquita Señora de la suerte, la mariquita Vuela alto en el cielo, la mariquita Y abajo hasta el jardín, la mariquita Veinte años, puntos negros, la mariquita Vuela con alas rojas, la mariquita Señora de la suerte, la mariquita Señora de la suerte, la mariquita Vuela alto en el cielo, la mariquita Y abajo hasta el jardín, la mariquita Pequeños puntos negros, la mariquita Vuela con alas rojas, la mariquita Señora de la suerte, la mariquita Señora de la suerte, la mariquita B. I. C. H. O. S. Bichos Amo los bichos, jovenizos, bichos, bichos Amo los bichos, jovenizos, bichos, bichos Me gustan las afejas y mariposas Y los grillos por sus ojos brillantes Me gustan las afejas y saltamontes Me gustan todos, dime si a ti también Bichos, me gustan bichos, bichos Me gustan las orugas y mariquitas Me encanta verlos cantear en las hojas Las arañitas y libelulas Amo los bichos, dime si tú también Amo los bichos, jovenizos, bichos, bichos Amo los bichos, jovenizos, bichos ¡Bichos! ¡Hola amigos! ¿Disfrutaron del video? Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en ver los videos más recientes Haz clic aquí para suscribirte ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.